No puedo pensar en nada más Día y noches sin poder parar Tanto pensar, tanto pensar en ti y en nada Tanto que me pueda curar No puedo dormir ni descansar Tanto pensar, tanto pensar Ahora me pongo a respirar De un temperamento puede escuchar Casi parece que no estoy mal Puede que ya no va a estar tan mal ¿Qué piensas? Casi parece que no estoy mal Puede que ya no está tan mal ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Convincenlos